Hola estimados pensionados, soy integrante del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos sobre la forma en que incrementan las pensiones por viudez en este año. Los invito a ver el contenido de este video. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa, como siempre es un gusto poder saludarle y que nos acompañe en un nuevo video. Los invito a compartir nuestros videos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. Muchos pensionados nos han preguntado sobre cómo deberían de incrementar las pensiones de viudez en este año, por lo cual nos dimos a la tarea de poder resolver sus dudas. Las pensiones incrementan de manera anual de tres formas diferentes. La modalidad de incremento depende completamente de la fecha en que se otorgó la pensión por viudez. Para ello es necesario tener a la mano el documento denominado concesión de pensión y de esta forma poder verificar la fecha en que se otorgó dicho beneficio. Es así que la modalidad de incremento depende de la fecha en que se otorgó la pensión. Por ejemplo, las pensiones otorgadas antes del 5 de enero de 1993 incrementarán al mismo tiempo y en la misma proporción que los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Si usted tiene este tipo de pensión es necesario que solicite una constancia de evolución salarial de la plaza que ocupó como trabajador en activo en la dependencia donde elaboró la persona afinada y con esta corroborar si efectivamente el Issste le ha aplicado los incrementos correspondientes, desde que se originó la pensión hasta la actualidad. Para las pensiones otorgadas entre el 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001, estas incrementarán conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, esto únicamente hasta el año 2017, ya que los incrementos del 2017 en adelante deberán de ser conforme al parámetro de la UMA a menos que usted tenga un juicio ganado al Issste para que le apliquen los incrementos del salario mínimo. En cualquier caso, se debe de corroborar con la cuota de pensión desde su origen y aplicar los incrementos correspondientes hasta la actualidad. En el caso de las pensiones otorgadas a partir del 1 de enero de 2002 a la fecha, incrementarán conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. Si usted tiene este tipo de pensión, es necesario que solicite una constancia de evolución salarial de la plaza que ocupó como trabajador en activo de la dependencia donde laboró la persona afinada. Asimismo, realizar un comparativo con el Índice Nacional de Precios de cada año y aplicar el de mayor beneficio a la cuota de pensión para corroborar de esta manera si efectivamente el Issste le ha aplicado los incrementos correspondientes desde que se originó la pensión hasta la actualidad. Si bien es cierto que el Instituto debe de incrementar las pensiones anualmente, en algunas ocasiones no lo hace de manera correcta, por lo que si usted tiene este tipo de problema o tiene dudas al respecto, se puede acercar con nosotros para darle información al respecto. Recuerde que nuestra asesoría es totalmente gratuita y puede contactarnos a través de los números que aparecen en pantalla o por medio de nuestras redes sociales. Estimados pensionados, esperamos que esta información les haya sido útil y de ser así, no olviden compartirla con sus amigos y familiares. Y recuerde que si usted tiene dudas sobre los incrementos de su pensión o considera que tiene alguna afectación, pueden ser descuentos indebidos o que le niegan una pensión por viudez por ser trabajador inactivo, nos puede contactar. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos especialistas en pensiones de Issste, Captralin y Capriopol. Ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión. Gracias por ver el video.